Son las 7 de la noche, 53 minutos. En la localidad de Chapinero se encuentra una joven proveniente de la isla de San Andrés, quien al parecer por malos procedimientos en la aplicación y formulación de una vacuna, su salud fue afectada de manera grave. Aquí está esa historia. Yo le pido la nueva, por favor le pido la nueva, Tessy. Por favor le pido... María Elena Serón viajó a Bogotá desde la isla de San Andrés pidiendo el derecho a la salud para su hija, quien a los 18 años tuvo una cortada no significante, pero por supuestos malos manejos en la formulación de la medicina, le trajo graves perjuicios como la pérdida de la visión y movilidad de su cuerpo. Ahora, con 20 años de edad, su mamá Elena exige los derechos de salud de su hija a través de una tutela fallada a favor, pero su empresa prestadora de servicios aún no la acata. El hospital no se daba por vencido, el hospital durante todo el viernes en la tarde que sucedió eso en el 11 de mayo del 2012, durante esa tarde el hospital no se manifestó, le preguntábamos, decían que sí, que era la tetánica, que era la tetánica del hospital, no se daba por vencido. Tres años, casi tres años para la rehabilitación integral, porque completamos tres años ahorita el 11 de mayo, y nos trasladaron el 17 de enero acá a la rehabilitación integral con un fallo de tutela que lo hemos ganado, hemos ganado a una enfermera y la nueva PC no correspondió. Después de ir y venir de institución en institución, María Elena debe cargar con su hija en una silla de ruedas. La superintendencia de salud le ha brindado algunos medicamentos, pero aún así no ha sido suficiente para poder mejorar en algo la calidad de vida de su hija. Bueno, ya nosotros procedieron a contar y nos despidieron una historia clínica que ha sido un rocuroño, que habían tenido una falla, que se había equivocado una persona muy veterana que trabajaba en el hospital. Pues en este momento ella no realiza nada, ha sido muy poca su recuperación, no tiene agarre de nada, no realiza nada, no se defiende por ella misma, todo depende por una persona permanente. Que me blinden los servicios médicos y lo que yo le quiero. Este fue un informe de su reportero digital, Diego Fernando Marchand, para Noticias Capital.